No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando agarran por los pies Cuando camino en la calle pienso sueñar tranquilamente Pero hay un animal que me empurre y con sus donches molesta el miedo No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando agarran por los pies No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando molestan con un albedea Voy a tomar una fotografía de las rocas y de la playa Cuando escucho un gran ruido ¡Ay, qué malo es un perón! No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando agarran por los pies No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando molestan con un albedea Si quiero contar una canción libre Suavemente con mi timple El momento no es agradable No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros cuando agarran por los pies No me gustan los peros si son libres estaré muerte No me gustan los peros si están muertos seré libre No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde No me gustan los peros que corren en la pampa verde